Que ganas tengo Dios mío Rocío, de poder volver a verte, de poder volver a verte. Que ganas tengo Dios mío Rocío, de poder volver a verte. Que ganas tengo Dios mío Rocío, de poder volver a verte, de poder volver a verte y fundirme entre gentillos Rocío, de color blanco y celeste. Y fundirme entre gentillos Rocío, de color blanco y celeste. Pero mi temple es así, mi corazón desolado y trastornado, referencia a este sufrir. Y en ti sigue confiado, enamorado, porque tú habitas en mí. Tengo el corazón sombrío Rocío, y una candela en la frente. Tengo el corazón sombrío Rocío, y una candela en la frente. Tengo el corazón sombrío Rocío, y una candela en la frente. Y una candela en la frente. Por esta pena callada Rocío, que está sufriendo mi gente. Por esta pena callada Rocío, que está sufriendo mi gente. Pero mi temple es así, mi corazón desolado y trastornado, referencia a este sufrir. Y en ti sigue confiado, enamorado, porque tú habitas en mí. Es un sin vivir constante Rocío, la seña del peregrino. La seña del peregrino, es un sin vivir constante Rocío, la seña del peregrino. La seña del peregrino, y lleva en su vida errante Rocío, la carga de su destino. Y lleva en su vida errante Rocío, la carga de su destino. Pero mi temple es así, mi corazón desolado y trastornado, referencia a este sufrir. Y en ti sigue confiado, enamorado, porque tú habitas en mí. En este año de pandemia Rocío, qué dolor debió sentir. En este año de pandemia Rocío, qué dolor debió sentir. En este año de pandemia Rocío, qué dolor debió sentir. El que se fue de su tierra Rocío, sin despedirse de ti. Pero mi temple es así, mi corazón desolado y trastornado, referencia a este sufrir. Y en ti sigue confiado, enamorado, porque tú habitas en mí. Con el mundo de la vida, la vida es como un sueño. Con el mundo de la vida, la vida es como un sueño. Gracias.